Como séptimo número tenemos el baile de la Nueva Nueve y la Ex, representado por los niños del barrio Yuripilaca. Yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me siente. Aunque me busquen, me llaman, ahora me quieren a mi cama, a ella nunca te va a aparecer. Te lo digo, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las culpare. La Nueva, la Nueva y la Ex, la Nueva, la Nueva y la Ex, la Nueva, la Nueva y la Ex. Así se lo, mi mente, la Nueva es que ya no soy la misma, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la Nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma, la otra celebra como lacrima, dale que seguimos, dos mujeres es un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo es que nos dimas, puso claro cuál es mi destino, estamos al día porque no volvimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!